quitando el cinturón a Cormiero, a Lesnar, en la de pesos pesados, imagínate eso. Sí, es correcto, lo que sí te puedo decir, Víctor, oye, ¿cómo se parece a Javi, Víctor? Así es, un saludo a mi primo Javi, hay que invitarlo, ¿no, zorro? Sí, es más, mira, aquí vamos a ver el parecido que tiene con el primo Javi, míralo, míralo, ahí lo estamos viendo, y ahora vamos a ver la foto de Javi, míralo, ahí está, ahí está, igualito, igualito, mira, igualito, es más, vamos a poner un face to face de Javi con Lesnar, mira, ahí lo vamos a ver, mira, ahí viene, ahí viene, míralo, ahí está, igualito, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda con Lesnar? Mira, un saludo a Leandro Vieira, que ahí lo estamos viendo, un saludo a Javi, que tiene un parecido muy particular con Brock Lesnar, y felicitarlo por aquella épica pelea que tuvo hace años, Javi. Una gran pelea. Hay que ver si tenemos esa pelea, zorro, donde se soba. Luego la transmitimos. Luego la pasamos, la pelea. Se cayó con la estela del golpe, porque no lo tocaron. Con un golpe estilo Pegasus, ¿no? De que tenía su filotumba bien raro. Con poder, se cayó con el poder. Pero bueno, zorro, esto es lo que tenemos, y bueno, no se despeguen, porque vamos a tener a un invitado muy especial, que también sabe mucho de artes marciales, pero sobre todo de lo que está pasando actualmente con las artes marciales en el país. Y su revista, por algo se llama, Dentro del Arte Marcial. Así que regresamos con nuestro invitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!